En 2018, el desayuno del Hotel Majestic de Barcelona fue premiado como el mejor de Europa, concretamente por los Fricks Bellagia Tour Awards, que premian a los hoteles en diferentes categorías, como la arquitectura, la terraza, el ambiente y, como no, el desayuno. Está ideado por Nandu Juban, con protagonismo para el producto de temporada y proximidad, algo que, aunque parezca mentira, es realmente excepcional. En la mayoría de hoteles en los que nos hemos alojado, no había ni una cosa ni la otra. Hay que asumir que es complicado. Para poder hacerlo, debes tener un cliente que lo valore. Por ejemplo, recuerdo un hotel en Guipúzcoa que servía yogures de caserío. Le costaban más del doble que los de las marcas clásicas. En la mayoría de ocasiones, los clientes los abrían, los probaban y se los dejaban porque eran demasiado fuertes. Y entonces escogían otro de la marca clásica. No tuvo más remedio que retirarlos. En formato buffet sirven el desayuno en la primera planta de 7 a 11. Un espacio abierto de mobiliario clásico con tapicerías modernas. Los Fielers recordaréis la visita al restaurante Salk. Pues bien, es el mismo sitio que a partir de la una se reconvierte en restaurante, a excepción de los domingos cuando sirven un brunch. Bajamos pronto para disfrutarlo con tranquilidad. Y por qué no decirlo para encontrarlo en su máximo esplendor, antes de que lo toque nadie. Cabe señalar que como van reponiendo y recolocando, casi no pierde espectacularidad. El desayuno se compone de tres bufés. Dulces, salados y platos calientes. Tomando las primeras imágenes enseguida me di cuenta de que no iba a ser capaz de hacerle justicia. Tal vez por la iluminación, tal vez por la disposición o lo más probable por mi incapacidad. Pero las imágenes son claramente insuficientes para representar la cantidad de opciones y cada uno de los detalles de las muchas elaboraciones. Es un punto abrumador. Con tanto que probar cuesta decidirse. Lo mejor es tomárselo con calma, servirse poco y volver a repetir. Corrijo, lo mejor es hacer lo que a uno más le apetezca en ese momento. Nosotros cuando estamos en modo homenaje empezamos con zumo y café. Seguimos con fruta fresca y después ana quesos y yo fiambres y embutidos. Primero pan con tomate y después con mantequilla. Evidentemente acabamos con algo dulce. Es muy interesante observar cómo se comportan los huéspedes. Los hay de todas las nacionalidades y costumbres, así que deben tener oferta de todo tipo. Ves desayunos realmente frugales. Otros se preparan el plato con orden y meticulosidad para no volver a levantarse. También es tal que no para de hacer viajes. Estoy convencido de que se disfruta mucho más cuando lo vives como algo excepcional, cuando no te lo puedes permitir a diario, aunque igual es autoconsuelo. El café nos gusta de filtro y en jarra a termo. Evidentemente no puede ser de proximidad, pero sí de temporada. Con el café, además de la calidad del grano, hay una gran diferencia en dos momentos. Es importante la fecha de recolección y también la fecha de tostado. Con el boom del café de especialidad, cada vez hay más sitios en los que tuestan café y la calidad ha aumentado muchísimo. Ya os he contado en alguna ocasión que cuando viajo, escribo café de especialidad en maps y me señala buenas cafeterías en el área. Por ejemplo, el otro día en Madrid descubrí la colectiva café y White Cup Specialty Coffee. Curioso que en ambos casos el flat white era 50 céntimos más económico que en Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el buffet salado encuentras focaccias, brioches, sándwiches y bocadillos en todos sus formatos. De pastrami, de ibérico con cheddar, de tartar de remolacha, de mozzarella y tomate seco, de pollo marinado y cocinado a baja temperatura, con pan de cereales, al vapor, el clásico de tremicini o el roti que sirven con cordero. Diría que el de más éxito es el de crema de queso, alcaparra, salmón y pepino cortado en lonchas muy finas. Mención especial para la mega sobrasada madurada de Cherreina. Sirven bastantes clásicos de la cocina de Oriente Medio, como el hummus, el baba ganoush, las alcachofas en vinagre o los pimientos rellenos de queso de cabra. En el buffet de calientes, además de mini salchichas de pollo, el huevo revuelto, el tomate asado, las alubias, el bacon o unos noodles fritos vegetarianos, puedes pedirte huevos en todas sus versiones. Fritos, poché o tortillas elaboradas al momento con los ingredientes a elegir. Para acompañar, también hay verduras hechas al vapor y marcadas a la plancha, además de una buena tortilla de patatas. En función de la nacionalidad de los huéspedes, deben reforzar determinadas elaboraciones. Si hay más asiáticos, el arroz toma protagonismo. Con los norteamericanos, el bacon, los huevos y los beans son casi omnipresentes. El equipo de pastelería está asesorado por Jean-Marie Blot, el pastelero de Alain Ducasse, uno de los grandes cocineros franceses. Pensé que sería un asesoramiento de inicio, pero me comentaron que va relativamente a menudo. El pan y la bollería son encargados externamente. En cambio, las tartas, los bizcochos y los pasteles son de elaboración propia. Te encuentras brownies, bizcochitos de limón o chocolate, pudin, magdalenas, pancakes, gofres... Lo dicho, un festival para los golosos. Uno puede atragantarse con su comida preferida. Una metáfora para muchos aspectos de la vida, que ante un buffet libre tiene un significado muy evidente. En principio, el formato me cuesta. En la práctica, cada vez que he estado en un gran hotel con desayuno a la carta, a pesar de que era abierta y se podía repetir tantas veces como uno quisiera, la sensación no era comparable a la que se tiene ante un gran buffet. Es como pasear por un jardín de chocolate, escoger las flores que más te gustan y hacerte un ramo para decorar lo que queda del día. Como cuando se te pega una canción y te acompaña como si fuese tu banda sonora. Cuando contaba en Twitter e Instagram que estábamos desayunando en el Majestic, me preguntaron insistentemente si se podía disfrutar sin estar alojado en el hotel. Sí se puede, ahora mismo por 37 euros. Si te sueltan que un desayuno cuesta eso, es muy probable que te resulte excesivo. ¿Pero por qué pagarlo por una cena, por unas copas o por tu droga de elección y no por un gran desayuno que los vale? Una vez más muy agradecidos de que nos dejaran hacer lo que hacemos, poniendo el equipo a nuestra disposición. Ya solo nos queda probar el brunch de los domingos. ¡Gracias!